Ciencia y tecnología, en 7 días, tu canal, actívate y participa. Un equipo de científicos liderados por el paleoantropólogo Lee Berger, ha descubierto las tumbas más antiguas de la prehistoria en Sudáfrica. Estas tumbas, ubicadas en el yacimiento paleontológico conocido como cuna de la humanidad, datan de aproximadamente 200.000 a 300.000 años antes de Cristo, y contienen restos de una especie llamada Homo naledi, y se define como prima lejana del hombre. Estos restos fueron encontrados en nichos en el interior de Estrellas Galerías, a unos 30 metros bajo tierra. Los restos se encontraban en posición fetal, y el descubrimiento se define como el entierro más antiguo de homínido registrado. Precediendo en al menos 100.000 años a los entierros de Homo sapiens, nuestro antepasado directo. El hallazgo de estas tumbas también reveló la presencia de símbolos geométricos trazados en las paredes, como líneas cuadradas y cruces, que los homínidos no fueron los únicos en desarrollar prácticas simbólicas, desafiando la idea de que la conciencia de pérdida de vida y las prácticas funerarias son exclusivas de los humanos modernos. El Homo naledi presenta características, tanto primitivas como similares a las de los humanos modernos. Aunque tienen dientes y piernas primitivas, también poseen pies, similares a los nuestros, y manos capaces de empuñar herramientas. Este descubrimiento desafía la noción de que las prácticas funerarias estaban limitadas a las especies con cerebros grandes, como el Homo sapiens. El hallazgo de los restos del Homo naledi plantea interrogantes sobre la evolución y las prácticas culturales. En nuestros antepasados, la investigación de Berger y su equipo está pendiente de revisión por pares, antes de ser publicada en la revista Cientifica Elif. El estudio realizado por el equipo de científicos, liderado por el paleoantropólogo Lee Berger, sugiere que los enterramientos más antiguos descubiertos en Sudáfrica, no fueron realizados por Homo sapiens, sino por una especie de parientes humanos extintos. Estas tumbas, encontradas en el yacimiento paleontológico, conocido como cuna de la humanidad, datan de aproximadamente 200 a 300 mil años antes de Cristo. Lo que las ubica en al menos 100 mil años antes de los enterramientos atribuidos a Homo sapiens. Los restos encontrados en las tumbas pertenecen al Homo naledi, una especie considerada prima lejana del ser humano, que poseía cerebro del tamaño de una naranja. Estos hallazgos desafían la concepción actual de la evolución humana, que sostiene que el desarrollo de cerebros más grandes, permitió realizar actividades complejas y con significado, como el entierro de los que perdían la vida. Además, durante las excavaciones, el equipo de Berger también descubrió símbolos geométricos, trazados en las paredes de las tumbas, como líneas cuadradas y cruces. Lo que plantea la posibilidad de que los seres humanos no sean los únicos, en haber desarrollado prácticas simbólicas, e incluso sugiere que podrían o haber sido inventores de este comportamiento. El Homo naledi, con características que combinan rasgos primitivos, similares a los humanos modernos, como dientes y piernas primitivas, pero también manos capaces de empuñar herramientas, y pies similares a los nuestros, desafían la idea aceptada de que las prácticas funerarias, estaban limitadas a los Homo sapiens, y a otros homínidos con cerebros más grandes. Estos hallazgos apuntan a una revisión de la comprensión actual, sobre la conciencia y la pérdida de vida, y las prácticas relacionadas en nuestros antepasados. El estudio realizado por el equipo de Berger, está aún pendiente de revisión por pares, antes de ser publicado en la revista Científica Elif. Dice la Biblia, en Génesis 1.27, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo habla de la creación del ser humano, y su singularidad como la imagen de Dios, lo cual podría relacionarse con el descubrimiento de nuevas especies humanas, o parientes antiguos. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo para Vilma Vargas Trujillo, en Colombia, en Los Ángeles, California, para Carly Scalvin. Grandes bendiciones para Dabco Dabco, para Ana Elvira Fuentes Dager, un gran saludo para Elsa Secato, en México, para mi hermanita Francelia Reyes, en Búfalo, Nueva York, para Wilma Rodríguez, un gran saludo para Hilda Vásquez, para Flor María Cárdenas, José Galarza. Salud y bendiciones para UG Warrior Overs, Oscar Delgado, en California, Orlando Bolaños, Saúl Bonilla, para Leticia Gama, Edwin Melchor, Alejandra Mauro. Salud y bendiciones para Gillo Águila Real, y en Managua, Nicaragua, para Daño Colateral. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas, y compartas nuestra información, en 7 días, tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias!